¿Sabía usted que 860 productos salvadoreños son exportados alrededor del mundo? Por séptimo mes consecutivo, El Salvador tiene un crecimiento en las exportaciones de bienes. Gracias a las efectivas políticas y gestiones del gobierno del presidente Nayib Bukele, el país registra récord en exportaciones en toda la historia del comercio exterior. Las exportaciones de bienes en total acumulan 5.689 millones de dólares, creciendo un 15.4% si lo comparamos con enero a septiembre del año 2021. Marzo es el mes que históricamente ha exportado más en la historia de El Salvador. De acuerdo al presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, los cinco productos más exportados por El Salvador fueron las camisetas que acumularon 638 millones de dólares, los suéteres con 403 millones de dólares, artículos plásticos 247 millones de dólares, microcondensadores electrónicos 202 millones de dólares y azúcar con 182 millones de dólares. Dentro de los otros productos tenemos café, papel higiénico, calcetines, medicamentos y derivados del petróleo. Este sería el top 10 de productos más exportados. Y hay que destacar que la canasta de productos exportables a septiembre de este año es de 860 productos. Esos son los números de productos que está exportando El Salvador. En cuanto a las remesas familiares que entraron al país de enero a septiembre de este año, alcanzaron los 5.689 millones de dólares, es decir que tienen un crecimiento del 3.7%. Son 205.2 millones de dólares los que se han recibido, adicionales a lo que se recibió el año pasado de enero a septiembre en remesas familiares. El 25% de los hogares salvadoreños reciben una remesa familiar de forma mensual. La zona central del país es la que mayor monto de remesas familiares recibe, de 144 países alrededor del mundo.